¿Qué es el asador El Barril? ¿Qué es el asador El Barril? Hablemos directamente con los protagonistas también del asador El Barril. Juan Sebastián Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo soy el chef ejecutivo de asadores El Barril. Llevo varios años trabajando con ellos, sacándole el mayor provecho a esta maravilla de producto. Bueno, quienes nos están viendo en este momento, Juan Sebastián, dicen, ¿qué tiene de especie? Primero que todo, ¿cómo así que esto es un asador? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo funciona un asador de estos? Este es un asador, El Barril, es un asador que es hecho en acero inoxidable, un acero especial para alimentos, 304. Es muy especial porque se genera un calor por convección. La radiación del calor del carbón, junto con el aire caliente que va circulando dentro del barril, podemos dividirlo en las tres partes, y se va generando un aire caliente dentro del barril que nos va asando nuestros productos. También es muy importante saber que esta técnica no genera casi humo, pues por su diseño, y nada, le podemos sacar mucho provecho especial para apartamentos, sitios donde no queremos tanto humo. Resulta que de lo que yo he aprendido, aquí pone uno el carbón. El carbón va aquí en la parte baja, y se rodea de una arena para que la arena chupe buena parte de lo que está produciendo el carbón, por eso no sale tanto humo. Y después, en la parte del barril propiamente dicha, hay distintos aditamentos en los cuales uno puede poner su hamburguesa, puede poner sus chorizos, sus brochetas, o si no, con ganchos, las distintas piezas. En un asador de estos, ¿cuántas libras se pueden asar? Este que es el mini de nosotros, el más pequeño de nuestros asadores, podemos poner al menos unas 5 libras de carne, también con acompañamientos. Este es nuestro tamaño, el más pequeño, tenemos 4 tamaños, desde este hasta el más grande, donde podemos colgar casi hasta 50 libras de carne. Bueno, y la promesa que le hacen ustedes a la clientela es, ¿esto reduce en 90? 95% el humo. 95% el humo, garantizando la misma calidad de cocción. Correcto. ¿Y con alguna característica adicional en cuanto al tipo de producto que sale? Claro, primero que todo, pues es un producto demasiado durable, es un acero inoxidable de muy buen calibre, te va a durar toda la vida, nosotros ofrecemos hasta 10 años de garantía. Fuera de eso, los productos y el calor que se genera nos hace una cocción muy uniforme, además que respeta un poco el sabor de la carne por no tener tanto humo. Si queremos utilizarlo como un ahumador o agregarle un poco de humo, podemos utilizar chips de madera o también lo podemos utilizar como un asador tradicional, poniendo la parrilla superior y haciendo cortes como un ribay, un file miñón, algo así como cortes con las fibras expuestas. No es la primera vez que uno oye de asadores que se hacen con barriles, de hecho hay en otras partes del mundo. En este caso, ¿cuál es la gran ventaja o la gran diferencia que tiene el colombiano? Es un producto que fue diseñado especialmente por Nicolás y Jacobo, los fundadores de la empresa. Ellos agarraron un producto que lo usaban, por ejemplo, en Perú, como el cilindro peruano, pero el cual tenía el carbón en la parte de abajo y generaba demasiado humo. Ellos simplemente rediseñaron eso y generaron este nuevo diseño que es lo que hace es reducir el humo y hacer una cocción uniforme y que respeta mucho los sabores de la carne. Ustedes, Juan Sebastián, ya llevan más o menos 10 años en el mercado colombiano. Correcto. Pero fuera de eso han incursionado en otros mercados. ¿Cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos? ¿Cómo es la receptividad en Estados Unidos? ¿Cuáles son esas diferencias interculturales que pueden facilitar o dificultar la exportación? Bueno, el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos ha sido importante. Estamos culturizando a la gente. Es entrar a culturizar a la gente de una nueva forma de hacer asados. Ellos allá tienen muchos años haciendo su tradicional barbecue de larga cocción, slow cook, pero nosotros estamos enseñándole a la gente que esta es una nueva forma de hacer asados y que lo pueden hacer también muy fácilmente. Y ya lo estamos logrando. Estamos en Nueva York y Miami. Tenemos todos los servicios allá de venta, distribución y también el servicio de catering que también nos prestamos allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Sebastián Martínez. Asadores, el barril, para que ustedes lo tengan muy presente. Muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, los esperamos. Y anímense a conseguir un asador de barril que yo sé que no se van a arrepentir.